bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio has llegado al lugar indicado para poder enterarte sobre todos los detalles de la telenovela minas de pasión con todo esto arranco con todos los detalles en esta telenovela vemos como emilia está dando todo por no sacar su verdadera identidad ella confía en el proceso y cree que la vida le tiene algo muy bueno deparado en un futuro en la telenovela roberta le gritará a una de las jóvenes que está allí en su mansión porque esta joven está en búsqueda de trabajo y todas las cosas la tiene muy complicada algo muy importante a detallar es que la relación de sara y de leonardo está en quiebra esta relación ya no tiene nada que valga la pena ni siquiera los chicos ya que romy la hija de sara no es de leonardo y nicolás tampoco es de sara y leonardo así que si nos ponemos a investigar ellos no tienen nada en común pero están casados algo que victoria puede notar en esta relación es que pelean constantemente así que sara se estará peleando con victoria ya que victoria le dice que lo mejor que ella puede hacer es no meterse en los asuntos de la mina donde ella no tiene nada que ver ni que opinar que lo mejor que ella puede hacer es atender a su familia y a su esposo esta palabra hiere bastante a la señora sara tanto así que le toma odio a emilia emilia desde muy pequeña siempre tuvo una gran destreza así que danilo quiere conocer a su hija ya que danilo le dice a sara que él sabe que cuando él se fue él quedó con un bebé en el vientre de sara sea que sara está embarazada de él aunque sara no lo quiera admitir así son las cosas así que danilo le dice que la única manera que ellos se pueden seguir viendo es si sara le presenta a su hija pero que él será discreto y no dirá que su verdadero papá aleida planea su primer ataque a su esposo fidel fidel le ha hecho la vida imposible a miles de mujeres así mismo como a miles de hombres que han estado al lado suyo tanto como socios como pareja así que en esta parte aleida está súper cansada porque ve las injusticias que fidel está haciendo con su hijo y la única manera que ella puede evitar todo es presentándose con él qué opinas tú de estos detalles y hablando de victoria victoria se ve obligada a contar una parte de su verdad cuando leonardo la encuentre en el cementerio visitando la tumba de emilia victoria lo único que dijo fue que tuvo que ir hasta esta tumba ya que hablaban bastante de emilia y ella quería por lo menos ir al cementerio y estar por allí presente por su tumba porque le causaba bastante intriga lo tanto que hablaban de esta mujer y que ella sigue en la mina aunque ellos no lo crean leonardo le pregunta cómo así que ella sigue en la mina aún aquí es donde victoria se le ingenia para mentir y decir que emilia sigue en el corazón de todos y que sigue trabajando en la mina ya que siempre es recordada y es recordada con mucho respeto qué opinas tú de estos detalles comenta y suscríbete si te ha encantado todo lo que yo he platicado todo lo que yo he platicado